¿Por qué lo contás? ¿Por qué te paraste ahí? ¿Por qué querés fama? ¿Por qué realmente estás dolido? ¿Qué te pasa? No, lo que pasó es que... A ver, yo la conocí a Nenu, me enganché, porque la verdad que apenas nos conocimos, ese mismo día que nos conocimos vino a comer sushi a mi casa, lo mismo que hizo con Martín. Bueno, nos viajamos con hambre para comer sushi, me maté. Sacarísimo. Tomamos un vino, nos estamos conociendo, y se quedó a dormir a mi casa como cuatro o cinco veces. No come carne, no come pollo. Parece que no. O sea, ya la primera vez que nos conocimos ya vino a mi casa a dormir. Bueno. Y empezaron a salir. Empezamos a salir, y de la nada me dice, che, vamos a armar una previa. Bueno, obvio, la mejor, si a vos te sirve. Yo le dije, no tengo problema. Cero tóxicos, yo no tenía problema. ¿No te puso incómodo la situación que se provocó ayer? No te sentiste... Alá, pará, 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 eso es importante. Sí. ¿Está todo armado lo de Salvo y Nenu? No, supuestamente sí, supuestamente Mariano de la Canal sí. ¿Pero dónde están los mensajes esos? Yo los tengo, no sé si... Sí, sí, acá va. O sea, arrancó, arrancó, armado, y después se conocieron, se chaparon y se están dando. Claro, lo que dice Nenu. Claro, el tema es que a mí me dijo eso, y al otro día yo veo que se le da un beso en vivo. Sí, 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 la actuación se pasa. Ahí están los chats en la pantalla. A ver, alguien... A ver, si yo estoy con... ¿Los lees, Marta? Sí, dice, lo que veo dice, escuchalo por dos, pero después se engancha diciendo, ay, 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 ¿qué voy a hacer con vos? ¿Sos todo lo que está bien? Gracias. Y sabés que no te voy a despedir. No dice nada de... Pará, tenés conciencia. Y sabés que no te voy a despedir, un gatito con corazones. Eso te mandaba Nenu, como que vos eras bárbaro. ¿Qué más? Ok, por primera vez en mi vida conocí a alguien que me trata como una reina, un tuit del 21 de septiembre del 23. Ahí te estaban saliendo ustedes. Igual tampoco sabemos que lo decía por voces. Ahí hay la continuidad del gatito que dice... Bueno, ¿cuánto tiempo? Perdón. Hola, cosita linda, estoy volviendo a casa. Mi amor, te quiero. Buen día, te vas a despertar con este mensaje. Sos hermoso, nas ganas de volver y dormir con vos. Del amoroso. Está ahí un buen vínculo. A ver, si te mandan esos mensajes, ¿te vas a enganchar o no? Y puede ser que te enganches, puede ser... Pero bueno, te enganchas con una mina, te hace todo esto. ¿Estás enojado? Te quiero, yo más. Viste que hoy en el canal entraste y te vi, me miraste, me hice la boluda. Pero sos más lindo, yo también quería pedirte perdón porque sé que soy una histérica y estoy loca. Yo lo puedo decir, vos no. Bueno, entonces, chicas... Pará, ella asumía que no lo saludaba, lo saludaba. Esto pasaba. Esto pasaba. Lo tenía escondido, pobre pibe. Estaban hablando, no es mentira. No, 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 claramente no. Chicas, vengan, vengan, vengan un cachito. ¿Me escuchás? Sí. Vengan por acá, vamos a ver los camarines un poco, ahora volvemos al tema. Sí. Miren.